Cuando hay odio hay ira y en la ira hay enfado, en el enfado hay rabia y todo eso es el rencor, pero con un poco de compasión siempre se puede volver al amor. Cuando hay odio hay ira y en la ira hay enfado, en el enfado hay rabia y todo eso es el rencor, pero con un poco de compasión siempre se puede volver al amor. Cuando hay odio hay ira y en la ira hay enfado, en el enfado hay rabia y todo eso es el rencor, pero con un poco de compasión siempre se puede volver al amor. Cuando hay odio hay ira y en la ira hay enfado, en el enfado hay rabia y todo eso es el rencor, pero con un poco de compasión siempre se puede volver al amor. ¡Gracias!